y ahora bueno ay que se me ah que tengo una camarita que no funciona ahora se ve mejor ay la camarita mmm que raro que no lo vaya esto son las cosas del directo ah la camarita está por aquí autoriza la otra cámara venga esta camarita tendría que funcionar la otra camarita pero no va pero bueno mira hoy los de youtube no nos verán tan guapos y tan guapas porque no se que pasa con la camarita a ver si es esta no la otra camarita por aquí pues oye lo haremos con la camarita del ordenador que no es tan guay pero siempre también está bien bueno pues bienvenidos bienvenidas a esta tarde o mañana del miércoles en la cual hoy vamos a pedir un consejo como siempre los miércoles pedimos un consejo para la semana y pediremos un consejo para ver que nos deparan que nos recomiendan las cartas porque como todos sabemos del tarot nos sirve para ver tendencias no se escucha dice que se escucha uy pues aquí figura que si a mi dice que todo va bien no se oye no se oye vamos allá con los de cierro casi que no se si cerrar y volver a entrar vamos allá cierro un segundo a los de youtube y volvemos a entrar ok creo que será lo más fácil porque si no cuando las cosas se ponen complicadas oye si hemos aprendido algo de la tecnología es esto que cuando algo no va cierra cierra y vuelve a empezar esto es lo que primero nosotros aprendemos vamos allá vamos a empezar otra vez con youtube vamos allá admitir en directo pues ya oye al final tarot yo no se si hemos aprendido pero informática y tecnología wow esto es algo tremendo tremendo mira fíjate aquí si me dicen hace un tiempo aquí bueno aquí veríamos vamos allí admitir en directo a ver si ya nos oyen y si no bueno aquí ya dice ya me dice el ya me están diciendo que estamos en directo oye me cachis no no alguna cosa oído me he enseñado os pido disculpas en un momentito porque alguna cosa que no he hecho bien ok bueno mientras tanto yo voy haciendo aquí y vuelvo a empezar porque si no no nos han soltido en subir vídeo emitir en directo aquí si en instagram me oís bien vale vamos allá hoy hoy emitir en directo vale vamos a poner aquí consejo consejo después ya lo pondré guay venga vamos a poner público fíjate que os estoy haciendo una clase casi eh venga crear emisión me salen unas cosas más raras aquí que yo no sé como pasa aquí explora control me cachis tú esto es mercurio retrógrado fíjate que el otro día me tenían que traer una cosa y y no me salió vamos tenemos problemas con una previa bueno si no tenemos que dejarlo en youtube pruebo la última vez y si no mientras tanto yo voy intentando en youtube yo os voy explicando cositas para para los que estáis en facebook bienvenidos los que estáis en facebook bienvenidos los que estáis aquí en en instagram y hoy como hemos dicho hoy vamos a hablar y vamos a hacer un consejo del tarot hoy vamos a hablar y como la semana estaba un poquito complicadita entonces yo he decidido que esta semana podríamos trabajar y vamos a repetir un tarot hubo un tarot que a mi me ha gustado mucho me gustó mucho que es el tarot de los ángeles y es el tarot que hoy vamos a utilizar ok por lo tanto activada que es que no se que me digo aquí esto emitir ahora ahora hoy vamos allá si consigo esta es la última vez y si no oye los pasaremos a todos al los pasaremos a todos al crear emisión ay que tremendo que tremendo esto no conseguiré mai por mucho que aprenda aprenda informática nunca me sirve nunca me sirve no es que me sale una cosa aquí rara yo no se que he hecho si al final empezamos bien y ahora no se que me sale aquí bueno pues vamos aquí consejo pública 1 de julio guardar y no se que vamos a hacer aquí ya y me sale aquí como si estuviésemos ay ya me podría llorar yo ya cuando ya se me resisten tanto las cosas bueno pues oye vamos a decir a todos los de youtube que hoy nos sigan que les subiremos el vídeo a los de youtube hoy les subimos el vídeo es que no entiendo porque me pasa esto ay me coches me coches en directo ahora puede ser que estoy aquí dice que está en directo entonces voy a cerrar este pues no sé que me sale aquí ahora me sale mal me sale mal porque tenía mucha gente que me estaba esperando un momentito un momentito ya estoy aquí con vosotros mireia 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 avisa un poco de esa juanca que necesito ayuda que tiene un juego de la humildad bueno bueno ahora mientras tanto he avisado a mi técnico a mi maravilloso juan carlos que es el que siempre me salva y mientras tanto vamos a empezar bueno como yo os decía esta semana como es una semana aquí un poquito complicadita y yo sentí que teníamos que repetir oráculo y el tarot y el tarot que vamos a trabajar hoy es el tarot de los ángeles el otro día cuando lo utilicé a la gente le gustó mucho y por tanto dije ay mira que me pide el cuerpo porque recordemos como tarotistas es importante que escuchemos nuestra intuición y una parte es lo que nos dice la mente pero es fundamental poder ver que nos pide el cuerpo en este caso el cuerpo que me pedía el cuerpo me pedía poder trabajar con este tarot otra vez mira tengo aquí juan carlos juan carlos no sé que me pasa con el youtube me puedes poner en el youtube para hacerlo directo es que no sé que me pasa juanca uy que sería de mi sin mi juan carlos para mi que para mi que he abierto uno que no se oía he querido volver a empezar me parece que estoy aquí no ya estoy ya estoy ya estoy aquí está aquí abierto está en directo si no quiero esto no puedo abrirlo bueno en este caso mientras si entonces mientras mi marido me arregla mientras mi marido me arregla lo del youtube porque tenía aquí un montón de gente que ya me estaba esperando y dejarlos aquí a ver si dejarlos sin el consejo pues también me sabía mal entonces hoy vamos a trabajar con este con este tarot y esto es un tarot vamos a explicar un poquito que es un tarot y que es un oráculo que también vosotros me lo preguntasteis un tarot para ser un tarot tiene que tener 22 arcanos mayores y tiene que tener también 56 arcanos menores que tiene que tener los bastos los oros las copas y las espadas hoy en día en el mercado nosotros encontramos muchas cartas pero no todo lo que son cartas son tarot aquellas cartas si que no tienen 22 arcanos mayores y que no tienen los 56 arcanos menores no son tarots son oráculos por lo tanto hoy trabajaremos con un tarot ya está ¿sí? ¿vale? hoy trabajaremos con un tarot que tiene que es que tiene el mago que tiene la sacerdotisa que tiene los de bastos que tiene el 6 de copas pero que está también hay imágenes de ángeles ¿vale? ¿qué veríamos? por ejemplo hay mucha gente que dice ¡ay! el tarot de Dore en Virtu no las cartas de Dore en Virtu son fantásticas yo también las tengo y os trago aquí unas para que veáis que yo las tengo ¿eh? tenemos aquí este de Dore en Virtu que es precioso que son unas cartas pero ¿qué es lo que vemos en estas cartas? estas cartas son cartas fantásticas son preciosas que nos dan unos mensajes pero no son un tarot y por lo tanto tienes que tancar esta sesión y un en una otra ¿sí? esto lo que tengo entonces pero esto que son muy bonitas no son tarots ¿eh? por lo tanto hoy con este tarot de los ángeles sí que tenemos las dos cosas tenemos un tarot que es el tarot que tiene los 78 arcanos y que además hay imágenes de ángeles hay bastantes que podemos encontrar en el mercado por lo tanto pues ya lo sabemos venga entonces mientras que estoy aquí dando un poquito de tiempo antes de empezar con el con el Youtube vamos os voy a seguir explicando recordemos un oráculo es cualquier herramienta que nos permite poder ver el pasado el presente y tendencias de futuro por ejemplo las runas son un oráculo un otro oráculo pues podría ser pues el tarot es un oráculo porque gracias al tarot podemos vemos aquí vemos el pasado vemos el presente y vemos también las tendencias de futuro por ejemplo el chin también es un oráculo ¿y de dónde procede la palabra oráculo? la palabra oráculo veríamos que oráculo es uno una herramienta que nos sirve para el pasado presente y el futuro el oráculo también es un lugar recordemos que existía el oráculo de Delfos que es donde la gente iba a un lugar sagrado donde se le decía se le daba como una profecía se le daba como una se le daba como unos consejos para ver qué le deparaba el futuro uno uno de los oráculos más conocidos es el oráculo de Delfos y allí la gente cuando iba al oráculo de Delfos había dos como dos maneras el oráculo de Delfos allí había si tú eres más rico como siempre los ricos y los pobres siempre de alguna manera siempre de alguna manera van distintos por lo tanto si tú eras pobre tú podías acudir al oráculo de Delfos y entonces tenías como una especie de olla en el cual había unas alubias blancas y unas alubias que eran de color negro entonces tú querías preguntar algo al futuro y con unas varillas que eran de plomo tú escribías la pregunta y revolvías con esta varilla esta olla de donde estaban las alubias y si salía una alubia blanca era que sí y si la alubia que salía era negra la respuesta era que no esto era para la gente que acudía al oráculo de Delfos que eran los pobrecitos los que tenían poco dinero después para que la gente ya adinerada de alguna manera también acudían al oráculo de Delfos pero de alguna manera que tenían entonces allí ya no iban a una olla con las alubias no no estos eran los guays a estos guays les atendía una pitonisa que de alguna manera esta pitonisa aunque en esto lo acudía Delfos aquí no voy a explicar más que si no será muy largo esta pitonisa daba unos mensajes que de alguna manera eran un poco claros y entonces venía la persona ya como si fuese el sacerdote que es el que descifraba es el que descifraba todo el mensaje de la pitonisa y por lo tanto oráculo es una herramienta oráculo también puede ser un lugar fijaros aquí cuántas cosas pero hoy en día cuando nosotros hablamos de oráculos todos son oráculos pero el tarot sí que es un oráculo pero todos los oráculos no son tarot entonces vamos allá entonces vamos aquí a pedir un consejo bueno escoltos estoy haciendo un directo es que estoy a déjalo aquí déjalo aquí déjalo aquí los del youtube que se pasen por favor al ya se lo colgaremos ya está se acabó venga esto es mercurio retrogrado ya sabemos que con mercurio estas cosas pasan bueno entonces mira esto ha servido porque hemos improvisado el tema de los oráculos vamos allá hoy hemos dicho que trabajaríamos con este tarot el tarot de los ángeles es un tarot y es de ángeles también recordaros que si a alguien le interesa lo podéis comprar en el museo del tarot www.museodoltarot.com y si dais el código más 10 os harán un 10% de descuento pues muy bien vamos a pedir un consejo vamos allá vale y vamos a pedir el consejo con las cartas y nos concentramos y para esta semana esta semana que viene que es de ahora del miércoles día 1 que ya estamos en julio bienvenido mes de julio pues desde este mes de julio desde el 1 a la semana que viene al miércoles que viene que nos aconsejan las cartas uy que me dejaron una uy de un meo señor que me he dejado una carta uy de un meo vamos bien vamos bien entonces volvemos a concentrarnos porque si no las cartas no nos saldrán vamos allá venga pues ya está cortamos vamos allá vamos a cortar y a ver que cartas nos sale una la primera carta que nos ha salido es la carta del emperador perfecto de verdad que emperador más bonito aquí tenemos el emperador que está sentado en su trono bien aposentado y tenemos observamos un ángel que le está poniendo la corona bueno está bonito está bonito vamos a ver la segunda carta la segunda carta es la luna mirad que luna más bonita tenemos aquí los dos perros las dos torres pero aquí como está este ángel que de alguna manera también en la noche nos está protegiendo bueno ya tenemos la primera carta el emperador tenemos la luna ya sabemos que tenemos dos arcanos mayores y después tenemos oh que preciosa el cuatro de bastos bueno pues hoy ya sabemos ya podemos con esto empezar a ver el consejo para esta semana lo que hacemos siempre es mirar las sensaciones la primera sensación bueno que no está mal la segunda sensación es que tenemos dos arcanos mayores emperador y luna esto nos indica que esta semana va a ser una semana importante una semana importante vale porque tenemos cuantos más arcanos mayores más profundidad nos da y después tenemos un arcano menor que es un cuatro de bastos por tanto le tenemos que poner profundidad y voluntad y pasión que más fíjate aquí que además podríamos observar a primera vista fíjate yo tengo la luna pero el emperador es un número cuatro y tengo un cuatro de bastos dos cuatros es una semana en la cual nosotros mira ya me han adelantado muy bien es que mira aquí por el instagram ya me están diciendo dos cuatros muy bien muy bien por lo tanto veríamos aquí que de alguna manera nos toca es una semana para poder orden para organizarnos para también una vez tengamos sentadas nuestras bases para luchar y defender aquellas cosas que nosotros creemos por lo tanto veríamos aquí y en medio tenemos esta luna vamos y como siempre las cartas las poso que si no las leemos primero de una en una y después las juntaremos fijémonos la carta del emperador como cuatro que hemos visto esta semana nos toca poner orden y hemos dicho organizarnos y fijémonos también la carta del emperador es aquel que organiza que también que manda y que lucha y que decide pero en este caso tenemos un ángel y de alguna manera tenemos que tomar conciencia que si nosotros hacemos las cosas con unos buenos valores y nos habla de la importancia de la buena de la buena autoridad nosotros podemos organizarnos pero también el emperador es el que manda y el que organiza también aquellas personas que están alrededor puede ser que en el trabajo tengas un cargo y por lo tanto mandas y organizas en tu alrededor en nuestra casa pues cada uno de nosotros pues también oye yo en mi casa mando lo que puedo lo que me dejan y organizo también a mis hijos por lo tanto como aquí tenemos este ángel nos está recalcando que es importante que lo hagamos a la hora de mandar lo hagamos con unos valores que sea esta buena autoridad que yo igual que yo me siento protegido como emperador y todos tenemos hombres o mujeres tenemos este emperador dentro como emperador de alguna manera también tenemos que proteger a los demás que aquello que yo defiendo aquello por lo cual yo estoy luchando tener en cuenta que sea bueno para mí pero también que tampoco que yo no 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 complique la vida a los demás por lo tanto es un momento para poner orden pero igual que el emperador es una carta material terrenal igual que ponemos orden en nuestras cosas materiales y terrenales este ángel también nos recuerda que nosotros somos una parte material y en la vida tenemos un cuerpo y tenemos nuestras cosas materiales pero que también tenemos que darnos cuenta de esta parte espiritual este ángel nos está recordando o nos puede recordar que nosotros tenemos a través de nuestra conciencia la capacidad de espiritualizar nuestro cuerpo de espiritualizar lo material y por lo tanto esto es aquí un valor que nosotros podríamos ponerle y a la hora de mandar ponerle este sentido de respeto a la hora de organizar las cosas en las cuales intervienen otras personas a hacerlo desde el respeto desde la tolerancia desde las buenas maneras y es un buen momento para que busquemos como me dicen aquí la estabilidad en aquello material en lo nuestro físico sin olvidarnos de nuestra parte espiritual fíjate aquí cuántas cosas nos está diciendo este emperador en este caso si somos mujeres tendremos que conectar con nuestro emperador interno aquel que nos ayuda a luchar y a defender por lo nuestro y para los nuestros y si sois hombres de alguna manera nos hablaría que es el momento para de alguna manera conectar también con nuestra parte masculina bueno pero vamos a ver la carta que tenemos al lado la segunda carta que nos ha salido como la segunda carta que nos ha salido es la carta de la luna y por tanto puede ser que en estos momentos que tengamos que organizarnos que luchar y que defendernos tengamos nuestros miedos tengamos nuestras dudas tengamos nuestras inseguridades y por tanto el emperador tendrá nosotros con nuestro emperador tendremos que luchar y organizarnos para no dejar que estas que estas dudas que estos miedos y que estas inseguridades nos puedan tenemos que ser fuertes tenemos que organizarnos pero recordemos la luna también nos habla de nuestra parte del inconsciente y por lo tanto este también nos dice que este ángel nos está diciendo que incluso en aquellos momentos que no vemos las cosas claras nosotros estamos protegidos que podemos confiar en aquel momento que yo no veo las cosas claras el ángel que me muestra en aquel momento que tengo miedos que me siento vulnerable que me siento triste que veo las cosas negativas que no veo salida el ángel que está al lado de la luna nos dice confía en tu intuición conecta con tus emociones conecta con tu parte sensible emotiva intuitiva imaginativa y a esta parte material le damos esta parte sensible a mi parte de organizarlo aquello que yo lucho le pongo intuición aquello que yo lucho y me organizo le pongo imaginación aquello que yo lucho y me organizo le pongo sensibilidad y le pongo emoción pero fíjate aquí en este caso el emperador tiene la libertad de si solamente creo en lo material creo lo que veo y pro si por lo tanto no llegaremos muy lejos pero si este emperador está conectado con su ángel de alguna manera tendrá más facilidad para conectar con esta parte sensible profunda intuitiva de la luna también puede ser que si estamos en un proceso terapéutico como emperador en aquel momento que yo no me siento tan me siento yo soy fuerte pero aquel momento que yo igual me siento vulnerable también podría ser un buen momento para poder conectar y ver cuáles son mis miedos mis inseguridades y como tengo aquí un ángel también podría ser bueno para intentar algún proceso personal de conocimiento personal o algún proceso terapéutico que me ayude a mí a trabajar esta parte que es más insegura mía wow cuántas cosas que nos salen vamos allá la tercera carta que nos ha salido fijaros qué preciosa qué preciosa es este cuatro de bastos fijaros cuatro de bastos en este caso recordemos el punto después ya vuelvo después ya vuelvo esto pero yo ahora quiero explicaros cuatro cosas de esta carta del cuatro de bastos el cuatro de bastos es aquella carta que nos habla de aquello que celebramos con otras personas el cuatro de bastos en el rider white smith espera ahí a ver si lo encuentro que así es el cuatro de bastos en el rider white smith es aquellas dos personas que están celebrando mira aquellas dos personas que están celebrando algo que es importante para ellas fíjate que están en forma de cuatro están aquí estas dos personas celebrando han culminado algo y es algo que es para ellas importante y aquí este ángel nos recuerda que si nosotros queremos celebrar algo que sentamos exitosos tenemos que preparar algo que sea que tenga unas bases y en este caso los cuatro palos son los cuatro elementos fíjate el toro es el fíjate que estos cuatro elementos son los mismos que nosotros podemos encontrar podemos encontrar en los arcanos mayores perdón igual por aquí lo tengo tendríamos bueno que son los cuatro elementos ahora lo encuentro aquí los arcanos mayores después los buscaré entonces fíjate el toro elemento tierra o de cualquier cosa que yo quiera hacer y que pueda tener éxito pueda conseguir éxito necesitará una parte de tierra una parte de sentido práctico después tenemos el ángel que representa la parte mental tendremos que poner esta parte de mente de análisis y de estudio después tenemos que ponerle el águila representa el elemento agua el elemento agua después os explicaré por qué por tanto también tenemos que poner emoción implicación y sensibilidad y con el león le tenemos que poner también pasión y voluntad cuando nosotros a cualquier proyecto le ponemos los cuatro elementos un poquito de sentido práctico un poquito de mente un poquito de emoción y un poquito de bastos esto es lo que nos va a garantizar el poder hacer algo con unas buenas bases y de alguna manera que dure y que nos haga sentir bien a nosotros y este es el secreto que nos está contando este ángel hago otro paréntesis fijaros que aquí me diréis hombre una águila una águila como que una águila como que una águila estos cuatro animales o personajes que hay aquí representan los cuatro signos fijos de la astrología y por lo tanto el toro es el signo fijo de tierra tauro después tenemos el león que es leo el símbolo fijo de fuego después tenemos el ángel que es acuario el signo fijo de aire fijaros aquí que cuando nosotros miramos al símbolo de acuario vemos viene representado a veces por un ángel y a veces viene representado por un aguador aquí el personaje que vierte el agua y el águila representa signo fijo de agua que es escorpión y entonces el escorpión sublimado se convierte en un águila por lo tanto aquí tenemos los cuatro símbolos los cuatro signos fijos de de los cuatro elementos que son los mismos que son los mismos que nosotros tenemos en los los cuatro esquinas del 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 mundo el águila el ángel el león y el toro que serían los mismos que encontraríamos también en la rueda de la fortuna por lo tanto fíjate cuántas cosas cuántas cosas que nos salen hoy entonces ya hemos explicado esta carta vamos a juntarla con el con lo que nos ha salido aquí nos ha salido primero el emperador que después tengo un seguidor de youtube que dice maría mar las pones al revés y es verdad porque como yo aquí lo veo al revés pues imagínate venga entonces vamos allá vamos allá entonces que es lo que nos ha salido la primera carta es el emperador que es poner orden sí y consolidar y que con este ángel nos dice tenemos que poner orden pero tenemos que estar conectados con nuestra parte espiritual que puede ser que a lo largo de esta semana tengamos miedos tengamos inseguridades pero tendremos que confiar con nuestra intuición imaginación y y sentimientos ok y también vemos aquí que de alguna manera tenemos la capacidad esta semana que aunque tengamos algún momento de duda algún momento de inseguridad sí que es verdad que tenemos todos los números para poder conseguir todo aquello que nosotros que nosotros nos propongamos por lo tanto fíjate esta semana luchemos y defendamos lo que queremos que sabemos que en todos los momentos no lo tendremos no lo tendremos claro pero tendremos que confiar y si así lo hacemos superando estos momentos de debilidad que todos pasamos y además en estos momentos de la vida que está todo tan complicado como no vamos a tener dudas bien pero si de alguna manera superamos esto que el emperador tiene todos los recursos nos sentiremos satisfechos nos sentiremos de alguna manera como que hemos conseguido algo que es valioso para nosotros y habremos y le habremos y habremos aprendido que para poder organizar luchar conseguir y mantener necesitamos poner un poquito de todo por lo tanto yo hoy os pondría unos deberes ya sabéis que a mí me gusta poner deberes y los deberes que yo os pongo para esta semana es oye primero que pongamos atención a que tenemos que defender lo que hagamos que en algún momento que tendremos dudas pero sobre todo es en los proyectos que estoy emprendiendo ahora o fijaros solamente en uno cuánto si tienen los cuatro elementos si tú fíjate en alguno de los proyectos o en alguna cosa que sea importante para ti esta semana por lo tanto si tú quieres emprender algo esta semana piensa cuánto de voluntad le estoy poniendo mucha o poca o no le estoy poniendo nada de voluntad cuánto de implicación emocional mucho poco nada cuánto de análisis y planificación y cuánto de sentido práctico y terrenal por lo tanto fíjate en esto yo creo que esto es una buena lección para cualquier cosa que nosotros querramos que tenga una buena base una buena estructura recordemos que los cuatros la figura geométrica que representa el cuatro es el cuadrado por lo tanto si cualquier cosa que nosotros querramos que tenga una buena base necesitará de tener un poquito de cada uno de estos cuatro elementos por aquí también me dicen ¿no? la madre la madre claro porque la luna también nos habla no solamente de la madre la luna también nos habla de nuestra infancia por lo tanto también puede ser que podamos poner orden en algo que nos viene de la infancia o en algo relacionado con nuestra parte emocional que viene de la madre pero esto ¿cómo lo veremos? primero si tenemos que sanar algo es poniendo atención a esta parte donde yo me siento vulnerable cuando yo esta semana digo ¡ay! que no me siento capaz ¡ay! que no lo veo claro ¡ay! que lo veo negro pues sería un buen momento de decir oye esta vulnerabilidad esta inseguridad ¿de dónde me viene? y seguro que esto veremos si nos analizamos profundamente le pedimos a nuestro ángel que nos ilumine veremos nos daremos cuenta que esta inseguridad o esta vulnerabilidad igual nos viene de nuestra infancia nos viene de algo relacionado con la madre por lo tanto fíjate cuántas cosas también sería una buena manera si nosotros que aquí somos muchos tarotistas los que estamos aquí también veríamos que tenemos que poner atención a nuestra intuición porque la luna es la intuición y por lo tanto tenemos dos cuatros podemos poner orden a nuestra intuición o a nuestro método al método a los cuatro al método que nosotros aprendemos y que tenemos y que defendemos también no nos olvidemos de que también le tenemos que trabajar esta intuición pero de alguna manera siempre con respeto y con valores wow fíjate cuántas cosas que nos han salido por lo tanto esta semana oye esta semana podemos conseguir aquello que nos propongamos esta semana podemos superar aquello que se nos presente por lo tanto vayamos a poner atención y ya que podemos superar y podemos trabajar vayamos a ver qué podemos aprender fijaros qué consejo más bonito nos ha salido hoy pero fíjate que al final no existen las casualidades es que el tarot no deja de sorprendernos fijaros que yo el viernes el viernes hablaré de la intuición entonces fíjate 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 wow es que oye es fantástico esto es fantástico vamos allá entonces este sería el consejo de la semana por tanto tomad estas tres cartas del tarot que tengáis con el que trabajéis emperador luna y cuatro de bastos si os acordáis de esto también el viernes el viernes este hablaré de ejercicios qué es la intuición tipos de intuición y qué ejercicios como tarotistas podemos hacer para trabajar la intuición yo el viernes pasado pregunté de qué queréis que hable y los dos temas que salieron más y que más me dijo la gente uno es habla de la intuición dos prepararos unas cuantas tiraditas tipos de tiradas sencillas para poder practicar por lo tanto este viernes hablamos de la intuición y el otro prepararé unas tiraditas por lo tanto ya sabéis este viernes vamos a hablar un poquito de todo esto y el lunes seguimos con la astrología fácil el lunes ya empezaremos con los planetas generacionales hablaremos de urano allí donde tenemos urano es donde tendremos los cambios en la vida es donde seremos anticipados es donde seremos originales donde querremos ser independientes por lo tanto si te encanta la astrología el lunes haremos urano entonces sí que ya hoy es miércoles nos vemos el viernes y recordar que si a alguien le gusta este tarot lo podéis pedir en www.museodotarot.com y si decís código 10 entonces os harán un 10% de descuenta siempre es a la misma hora siempre es a esta hora a las 4 horas de España a las que lo tengo apuntado a las 11 horas de Argentina a las 10 Chile y Miami y a las 9 México, Colombia y Perú porque somos gente de muchas partes por lo tanto aquí podéis mirarlo por lo tanto pido disculpas desde aquí a todos los de YouTube ahora colgaré este vídeo lo colgaré en YouTube para que la gente lo puedan tener me saben mal me duele en el alma pero hoy el Mercurio nos ha hecho este fallo gracias a todos los que me habéis seguido por Facebook nos vemos el viernes con la intuición y el lunes con Urano y nos vemos perdona sí, sí este se llama el tarot de los ángeles luminoso el tarot de los ángeles luminosos que me lo están preguntando por el Instagram muchas gracias a todos que me seguís si os gusta esta charla por favor la compartís y también es las 11 en Brasil mira también me lo apunto que no tenía apuntado Brasil muchas gracias es que al final siempre aprendemos cosas gracias a los que habéis seguido por Instagram y también desde aquí ahora colgaré el vídeo gracias a los que veréis este vídeo desde YouTube mil besos y feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!